Y el malvado del 2019 es Andrés Vilches, como Héctor, en la piel de Alicia. ¡Andrés Vilches! ¡Sí, Andrés Vilches! ¡Bienvenido ahí! Yo siempre dije, no se pionan, si yo sabía que era el mejor, para qué hicieron que te aceleran. Yo siempre creí en ti, Andrés. Otra vez, Andrés. ¡Adiós, Andrés Vilches! ¡Felicciones! Aquí tengo el premio. ¡Wow! El malvado del año y es así, de verdad te felicitamos. Tienes una excelente formación como actor y lo has demostrado en cada papel que has desempeñado. La verdad les tengo que confesar que para mí fue todo un reto, todo un reto de pasar de chico bueno, cariñoso, carismático, a ser un antagónico. Buena gente. La verdad me siento muy contento y muy agradecido con la producción del Barrio Producciones que me dio la oportunidad. Y debido a eso estoy aquí ganando este premio. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Perdón un momento, perdón un momento. Me tiemblan los pies. Estoy viendo a Andrés. Escúchame. Cuando te estoy mirando, Andrés Vilches, te noto con una carita amable, afable, angelical. ¿Cómo este ser humano podría ser en la televisión un ser cruel y malvado? Demuéstramelo por favor aquí. Aquí. Que pueda ser de malvado, mi querido Andrés Vilches. Ricardo, Ricardo, por favor, ya basta. Basta ya. ¿Quieres ver de malvado a nuestro Andrés? Yo sí, yo sí. Él es Héctor, señoras y señores. Por algo ha ganado. Qué malo eres, Héctor. Mira. Todo es tu culpa, Alicia. Todo es tu culpa. No es mi culpa. ¿Por qué? Te voy a matar a ti y a toda tu familia. ¿Por qué tuviste que cruzarte en mi camino? Alicia, por favor, tranquilízate, ¿sí? ¡Alicia! Está bien. Hazlo. ¡Házlo de una vez! No puedo. Héctor, por favor, Manu. Llama a mi mano, pero déjala ir. ¡Cállate! Debí haber acabado contigo hace tiempo. No entiendo por qué te sigues metiendo entre nosotros. ¡Disfrané! ¡Por qué! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Héctor. ¡Quieres tu salida de la arma! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡No cantas, Victoria, Alicia! Voy a salir en algún momento. ¡Qué malo! ¡Pero qué malo! ¡Qué malo! Yo solamente voy a decir una cosa. ¡Pero qué malo! ¡Qué malo! Estoy muy asustada contigo. Rondón, Rondón, silencio, por favor. Silencio, ¿ok? Mira, si tú quieres que me veas, si tú me quieres ver de malo, te aseguro, te aseguro que no va a ser lo mejor para ti. Escúchame, Héctor. Te lo digo en tu cara pelada, Héctor. ¡Uy! Mira su cara, mira su cara. Patita es sorprendida. ¡Pónchele! A ver, asústame, a ver. A ver. Vengo. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me muevo! ¡Respeta la edad! ¡Respeta la edad, Héctor! ¡No, no! Es un anciano, ¿no? Soy un hombre mayor. No, no. No, respetale. Le voy a tener respeto. Tú me has arrestado, entonces... ¡Cala de malo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Respeta al abuelo! ¡Qué malo! ¡Asústame! ¡Pero qué malo! ¡Ya ves! ¡Ahora arruga!